Científicos pioneros de la termodinámica. Entre los numerosos científicos que han intervenido en el desarrollo de la termodinámica podríamos señalar seis a los que se puede atribuir las bases de esta ciencia. El primero de ellos debemos considerar a Antoine Laurent Lavoisier, Francia, 1743-1794, que con sus numerosos trabajos cabe atribuirle a la Fundación de la Química Moderna. Estudió la estequiometría de las reacciones, el conocimiento de la combustión, la composición del aire y del agua. Interviene en la nomenclatura de elementos y compuestos químicos. Su vida fue cegada prematuramente por la guillotina en la época del terror de la Revolución Francesa. Con su célebre frase, nada se crea, nada se pierde presenta y demuestra la ley de la conservación de la materia, precursora de la primera ley de la termodinámica de la conservación de la energía. Nicolás Leo Lartzadi Carnot, Francia, 1796-1832, desde la presentación ante la Academia Francesa de su trabajo sobre la potencia del fuego, abre el campo al análisis de las máquinas térmicas. El rendimiento de su famoso ciclo ideal, el llamado factor de Carnot, deberemos emplearlo incluso en el análisis más moderno de los sistemas termodinámicos. Rudolf J. Clausius, Alemania, 1822-1888, entre sus trabajos señalamos la introducción de una nueva propiedad termodinámica, la entropía. Es el artífice de la formulación matemática del segundo principio. William Thomson, Lord Kelvin, Escocia, 1824-1907, del que destacaremos la creación de la escala de temperaturas que lleva su nombre y la definición de la llamada energía disponible de un sistema. James Prescott Yowle, Inglaterra, 1818-1889, cervecero y experto en el uso de los termómetros, deduce la equiparación entre la energía térmica y el trabajo. La unidad de la energía toma su nombre. Y por último Josia Willard Gibbs, USA, 1839-1903. Fue un hombre modesto, trabajó en Yale durante nueve años sin recibir nada por su trabajo hasta que fueron reconocidas sus aportaciones, que abren el camino de la termodinámica moderna y de la mecánica estadística. Su célebre regla de las fases y sus numerosas ecuaciones fundamentales entre las propiedades termodinámicas, abrieron el paso a toda la moderna química e ingeniería industrial.